Tu familia actualizada con Office 365 Hogar. Hoy, el que espera, desespera. La función de qué desea hacer de Office 365 Hogar te dice cómo encontrar la herramienta para poner ese pie de página que te falta para terminar el proyecto de fin de carrera. Sin perder ni un segundo buscando en la barra de herramientas y sin salir del documento. Cinco años de espera para ser licenciado son suficientes. ¡Gracias por ver el video!